¿Qué es Mariana Fabiani? ¿Ángel de Brito está celoso de Mariana Fabiani? ¡Mira lo que hizo! ¿Qué es Mariana Fabiani? ¿Qué es Mariana Fabiani? La gran pregunta es por qué Ángel de Prito, excompañero de Mariana Fabiani, compartió esta acusación de cartonear que afecta al programa de su amiga, estará celoso del horario central que ocupa la conductora, todas las tardes, mientras a él le quedan las mañanas. ¿Una franja con menos impacto mediático? ¿Una franja con menos impacto mediático? Resultaría extraño que así fuera porque el programa del periodista, como él mismo menciona, tiene uno de los mejores ratings del canal. ¿O será solo una guerra de egos? Si hay más palitos de Ángel para Mariana seguramente quedará confirmado que la excelente relación que mostraron en público en el pasado tal vez hoy no sea tan sólida como parece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!